Ese modo de andar Ese look cha-cha-cha Casi, casi vulgar Y esas cejas Me sentí castigar Te dije sí, sí Por tu forma de amar Tan salvaje Hay un ángel en tu mirada Inquietante tabú Nena Luna serena Todo es posible De nuestro mundo Nena Amar y arena Por causar si hable Solo tú Donde se hace mentiras Solo tú Estrella de mi corazón Solo tú No he podido escapar Me dejé dominar Poco a poco Quédeme compasión Y dime si, si Una vez y otra más Ay, qué locura Ay, qué locura Y es que Es que hay un ángel En tu mirada Y es ese que sabe Solo tú Solo tú Ey Nena Luna serena Todo es posible Menos tú Nena Amar y arena Música Por causar si hable Solo tú Solo tú En ese cielo Llegas Solo tú Estrella de mi corazón Solo tú Artística la vida Solo tú Nena Nena Luna serena Nena Todo es posible Menos tú Nena Nena Amar y arena Música Por causar si hable Solo tú En ese cielo Llegas Solo tú Estrella de mi corazón Solo tú Artística la vida Solo tú Música